Bueno, lo decíamos, el intendente de San Carlos decidió decretar un día de duelo para todo el municipio, entendiendo la situación, sobre todo lo que es el pueblo de Eugenio Bustos, y allí está nuestro móvil en vivo. Claro, con el reclamo de justicia que realizan los vecinos y familiares de las víctimas. Julián, tomamos contacto con vos nuevamente. Gracias, compañero. Les decía, Barrio Seferino, Eugenio Bustos, unas 100 personas, y sigue llegando gente para donde veo, sigue llegando gente, mucha gente para este lugar. Muchísimo dolor, obviamente, porque aquí tenemos familiares, tenemos amigos. Vamos a tomar algunos testimonios, obviamente que la gente está muy dolida. Hola, maestro, ¿tu nombre? Yo no la conocí de ella. Valina, yo soy amiga de las chicas. Contame. Es un dolor inmenso que siento por ellas, porque eran personas increíbles, no lo puedo creer, todavía. ¿Eras amigas de las dos, de Romina y de Mariana? Sí. ¿Elas eran muy amigas? Sí, sí, eran muy amigas, muy unidas, ellas siempre estaban juntas. Y tuve la oportunidad de conocerlas a las dos y de vivir muchas cosas con ellas. Yo vivo en Tupungato, pero siempre nos veíamos y es un dolor inmenso que siento ahora. Estás pidiendo con el cartel justicia. Contame, ¿en qué se basa esa justicia que pediste? Esa justicia que se pague por lo que les hicieron. Y a esa niña, por la familia y por todo, porque nos queda un dolor tan grande a todos. Te agradezco mucho. Tomo algunos testimonios más. Bueno, familiares, amigos, obviamente que es muy difícil hablar en este momento. Bueno, familia, amigos, lo que quieran decir. Obviamente que están viviendo una situación muy tremenda. Ahí es la mamá. Bonita, no sabía, perdón. Ahí es la mamá. Señora, lo siento mucho. Bueno, más allá de lo lógico, venía si te veo con la cámara que me has quedado medio lejos. ¿Qué están pidiendo? Justicia. Justicia nada más para las dos, para las tres, realmente. Pero en este momento no se puede hablar. Gracias, perdón. Justo la mamá, no sabía, realmente no sabía. Bueno, vecinos, amigos, familiares, mucha gente que sigue llegando. Eugenio Augustos no está hablando de otra cosa. Y les doy un dato sobre el final que pudimos hablar con la fiscal. Nos dicen desde fiscalía que están tomando y están buscando testigos que hayan hablado con este chico Ibañez Paco, que manejaba de 21 años y que le hayan dicho que así no podía manejar. Y ustedes se recordarán otro caso emblemático en nuestra provincia, que fue el caso de Turbús, donde la gente iba y le decía al chofer que bajara la velocidad porque los iba a matar. ¿Y por qué es importante ese dato? Porque eso ayuda a configurar el doble eventual. O sea, a la persona le están avisando que puede generar un daño grave y la persona no hace caso. El tema de homicidio simple con doble eventual quedó en el juicio del chofer de Turbús y le dieron 18 años, ¿se acuerdan ustedes? Por eso ese dato para la fiscalía es fundamental. Si él se pudo prefigurar o no el daño que iba a hacer y eso es lo que haría que la pena sea mayor, que sea una pena mayor a 6 años, que es la pena mayor de homicidio culposo. Mañana tendríamos la imputación, todavía están trabajando sobre los cuerpos en Mendoza. Así que bueno, nosotros nos despedimos de aquí, de Eugenio Bustos, mientras sigue llegando más gente, muchísima gente, aquí en el barrio ceferino de Eugenio Bustos. La verdad que es muy triste. Y uno ve a todas esas personas viendo lo que es esta concentración en este marco de una situación de pandemia, pero con un profundísimo dolor. La gente ha salido a la calle a pedir justicia por una situación que hemos relatado muchas veces, tal vez con distintos actores, pero que es una tragedia para cada una de las familias a las que les toca de cerca porque uno de sus integrantes lamentablemente fallece por un accidente de tránsito con una persona que está alcoholizada al volante. Había una versión muy fuerte de que se le había dicho al joven que no estaba en condiciones de manejar y de todas maneras tomó el auto. Las atropelló, frenó unos metros más adelante, se bajó del auto y huyó del lugar, corriendo entre medio de una finca. Claro, minutos después la policía dio con este sujeto, le realizaron el control de alcoholemia y dio cuatro veces más. Ahí está Julián Chávez. La verdad, Juli, nosotros no queremos abusar de tu imagen, pero nos quedamos con esta imagen que es la de un pueblo movilizado, de un pueblo que está triste, en definitiva, porque lo que se observa Julián es que es casi lógico, pero es un silencio por momentos que es desolador, que es tristísimo. Fíjate que todos con su... Absolutamente, absolutamente. Con su valorijo y su vela. Dale, Juli. Sí, déjenme darles un dato más. Ven que la gente se está trasladando, se está moviendo de este lugar a dos cuadras de acá donde Mariana tenía un negocio. Pero casi toda la gente estaba acá por Romina y a dos cuadras nuestras también está una manifestación por Mariana. Entonces ahora se van a juntar todos en el negocio que tenía Mariana. Terrible. Juli, y para sumar un dato más, vos nos decías entonces que además ya había fallecido el papá de la nena. Exactamente, el papá de Luana, exactamente, sí. El papá de Luana también falleció en un accidente de auto. Terrible, la verdad. Nos quedamos sin palabras, Juli. Es muy doloroso. Sí, chicos, porque realmente uno no entiende por qué a veces hay familias que tienen que pasar por cosas tan difíciles, tan, tan difíciles. Bueno, vamos cerrando acá. Vamos a hacer unas imágenes también en el otro lugar donde también está la familia de Mariana, pero son casi todos los mismos porque son, como digo, familiares, amigos y vecinos que vivían todos muy cerquita aquí en Eugenio Gustos. Gracias, Julián. Un abrazo. A ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias.